es vengo a todos los los campos es y es un presente estaba dirigido hoy uno de los problemas de este verdadero el real a nosotros los los jóvenes que también en un día en un día que tanto hubiéramos querido contar con una venga con la que hubiesen ustedes tantas cosas que se hubiesen desagradado pero hoy en el día sentimos muy orgullosos ustedes hoy en el presente de ustedes sigan con ese camino de verdad en el canal estamos viviendo una historia desde juntos por eso mi reconocimiento a quien está en el canal reconozco su capacidad de que señor su capacidad permanente de promoción del Banate a los Estados y más allá a nuestro amigo el otro que es el gobierno de la época muchas gracias por esta exposición de que la gente que nos ha bendecido en la iglesia que nos ha bendecido a todos en el estado de los Estados Unidos que nos ha bendecido los otros son los años que nos ha bendecido a nadie miren miren si no están asistidos orgullosos hace más desde el principio de los años que no se construyó la ley de pegas en este momento de la época de la población que se acuerda en los otros que vamos a seguir en los programas reales a la ley de los otros hoy en el estado de la época se han construido tres miren la pantalla que se ha dado en la época de la época de la época de la época de la época que se acuerda en la época de la época de la época de la época hoy solamente se han dado a los otros como son para lograr los grupos de los niños por los otros sobrados en la época de la época la nueva transformación de la época de los otros por eso hoy invitamos a muchos pobres y que nos vamos en buscar el gobierno como tiene que tomar decisiones y tomar a la manifestada de nuestro pueblo muchas gracias a todos y a todos muchas gracias a la paz y a la familia a sus amigas y a sus amigas y a sus amigas muchas gracias a todas las mujeres que se han enseñado en la época de cuando quieran en la época cuando quieran en la época de sus sueños se acuerden de este gran mundo que se han con la familia de sus sueños y nunca se necesitan les han hecho lo que pasa a las tres y tres una dos y diez y tres y tres y tres y tres y tres y cuatro y tres ¡Gracias por ver el video!